¡Suscríbete al canal! El plan del 1 de septiembre es muy claro. El 1 de septiembre es un ultimátum al gobierno. El 1 de septiembre es un llamado muy claro. A que asista todo aquel que está dispuesto a permanecer en las calles hasta que haya un cambio de gobierno con la constitución en la mano si el gobierno llega a impedir el revocatorio. El 1 de septiembre implica que usted está restiado con el cambio y que si el gobierno llegase a eliminar la posibilidad de que resolviéramos esto a través de las elecciones, a través del proceso revocatorio, usted estará dispuesto a acompañar nuestro llamado, a tomar las calles de forma pacífica hasta que haya un cambio de gobierno. La locura es querer tener resultados distintos haciendo lo mismo. Quisieron perseguir sola voluntad popular y meter en un chantaje al resto de la unidad para tratar de plantear que nosotros éramos los violentos y buscar que los demás nos echaran a un lado. Esto no es un tema de uno, dos o tres dirigentes. Es un partido político que nació para liberar a Venezuela de esta plaga que está secuestrando el Estado venezolano. Para nosotros es un honor que esta dictadura narcotraficante y comunista nos esté persiguiendo. Y el gobierno tiene como una teoría loca en la cabeza en la cual nosotros vamos a repetir un 11 de abril este 1 de septiembre. Yo le quiero dejar algo muy claro a Nicolás Maduro. Mire, hermano, cuando nosotros volvamos a Miraflores no va a ser para quedarnos un día. Nosotros vamos a ir a Miraflores, pero no vamos a ir en un gesto que te permita a ti generarte una ética como la de Chávez para volver dos días después. No, hermano. Voluntad popular junto a la unidad irá a Miraflores, pero para juramentar a un próximo presidente y reafirmar que este país quiere un cambio. Por cierto, yo ahí, no sé, si lo harán ahí en Liguana o en cualquier uno de los medios del Estado, que era la misma vagabundería que hizo Diosdado Cabello, son tan tramposos y tan farsantes, igual que la gente de esta ridícula de su reconducta. Además de todas las mentiras que inventan, el correo de este imbécil que también sacaron, en teoría en el cual yo le mando a Carlos Vecchio un insulto a Lilian y copio a Lilian. Qué imbecilidad es esa, ¿vale? De verdad, qué pocoseridad. Pero lo más grave de todo eso es que utilizan un medio del Estado para hacer terrorismo, porque eso es terrorismo, ojo. Que el gobierno haya sacado un correo diciendo que va a haber muertos y sangre el 1 de septiembre y que lo dice un dirigente de la oposición, es terrorismo. Y por eso es que lo vamos a denunciar. No porque pensemos que va a haber justicia hoy, sino porque sabemos que habrá justicia muy pronto. Y que a partir de este 1 de septiembre, estas puertas se abren. Y que a partir de este 1 de septiembre, estas puertas se abren. Claro, ahí habló el eunuco mental, ahí habló el pelele este. El personaje que no sabe ilvanar, una oración con sujeto, verbo y predicado. Aquel personaje que necesita, que plantea, que está determinando que su objeto de deseo es que su líder, el protolíder Leopoldo López, no salga de ramo verde porque eclipsa su liderazgo. Claro, es muy fácil eclipsar los liderazgos con la estatura moral y la estructura física que tiene este personaje. Es demasiado fácil eclipsar cualquier tipo de elemento político, porque además se hace llamar político este personaje. Y bueno, lo que demuestra es, bueno, la ignorancia supina, permanente. Que voluntad popular haya quedado reducido primero, bueno, que haya quedado reducido en el sentido en que hayan todos sus dirigentes decidido apelar al terrorismo. Además, nos indirgan a nosotros el hecho de supuestamente generar terrorismo dentro de la población. Y qué mejor terrorismo el que ustedes han generado, no solamente el 11 de abril del 2002 cuando se fueron, y cuando prácticamente sintetizaban todos los poderes públicos y allanaban al defensor del pueblo, a los ministros, perseguían a Diosdado en su casa, etcétera, 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 con el señor Leopoldo López pegándole coquito a los representantes del chavismo y el poder ejecutivo en esa época. Si no, el efecto clave dentro de la política es que el señor Ramo Verde, el señor Ramo Verde, dije yo, el señor Leopoldo López, y además, yo me imagino Ramo Verde, Ramo López, que por favor estás esperando a tus amigos, ¿no? Va a hacer la pijamada, va a hacer la pijamada con Lester Toledo, con Warner que se fue prófugo, y con el señor Ceballos. Siempre falta uno para los ministros. Señor Ceballos. Siempre falta uno para los ministros. Falta uno. A los ministros lo mandaron para San Juan, ¿no? Siempre falta uno para los ministros. Falta del songuarte, por favor, entréguense a las autoridades, están rodeados, hermano. Pero bueno, son cosas que pasan. A propósito del correo, mira, imbécil, estructural, eunucomental. Fiscal de maqueta. No es que tú lanzaste un con copia A, es que tú le mandaste ese correo al señor Vecchio, y el señor Vecchio se lo reenvió a Lilian Tintori. O sea, te echaron la huaca. Te echaron la paja, hermano. Entre ustedes, son una puñalada trapera sinuosa, permanente. Pero vamos a ver qué fue lo que hizo. ¿Qué fue lo que dijo? Y luego va a recibir al señor Ricardo González. Porque además dijo que el señor Ricardo González se le cagó en el aeropuerto. ¿Qué? Vídeo número 4. Denunciaron a zurda conducta. Estamos esperando la denuncia. Pelele. Ese parece... No, no, dale el video. Tiene mucha estatura moral, por ejemplo, el enano de Game of Thrones. Dale. Tiene mucha estatura moral. Dale el video que después lo atajamos acá, dale. Él es como el consejero del rey en Game of Thrones. Vamos a ver el video y ya regresamos. Pero por lo peor. Claro, eso es una olla montada y por eso lo vamos a denunciar. Y ahí está fácil. Mira, ya lo planteamos. ¿Cómo lo vas a denunciar? En la fiscalía. ¿Cuándo? Ya hoy sale el documento nuestro de los abogados. Y obviamente también, como le dijimos, mira, el que no la ve no la teme. Ya nosotros le solicitamos a Google que mandara si eso es cierto o es falso. Es que son tan idiotas, insisto en eso, de verdad. Es un tipo tan imbéciles. Agarran y dicen que creé un correo en el que yo insulto a Lilian, se lo mando a Vecchio y copio a Lilian. ¿A qué sentido tiene eso? Además, un correo que no es de Carlos Vecchio. O sea, es una broma montada y burda. Ahora, ellos tienen que correr. El problema, ¿sabes qué pasa con esa gente? Mira, nosotros, gente políticos, tenemos diferencias, pero nos respetamos. Ellos no son nosotros, pero no tienen respeto. Ahora, esos no son políticos ninguno. Esos son unos muchachos demandados, unos gafos que se creen un apoyo apoyado. Más uno de ellos, ¿sabes? Que se me cagó en el aeropuerto cuando lo encontré solo. Porque cuando están solos, cuando están solos, ahí sí no son bravos, ¿verdad? Entonces, como andan con guardaespaldas y con Sevin, con las cámaras, se creen guapos y apoyados. Bueno, estos no valen ni la pena responderle esos gafos. No son ni políticos. Son unos muchachos ahí que los mandan a decir estupideces, ¿verdad? Que los mandan a montar ollas balurdas, sin sentido, para, no sé, para ganarse una broma ahí que les darán ellos como premio. Entonces, esa olla tan, tan balurda que ellos montaron, nosotros la vamos a denunciar porque generaron terrorismo en la población y tienen que responder. Entonces, estos personajes y yo se creen que están por encima de los demás porque tienen una cámara de televisión y eso se tiene que aclarar. ¡Gracias! 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 Es que se parece a los chamos a los que uno le robaba la arepa en el colegio, ¿sabes? O sea, ahora, señor Freddy Guevara, hablando muy en serio, algo que nos enseñó Chávez es que uno nunca tiene que bajar de ranking. Usted es diputado. Yo ni siquiera soy universitario, ni siquiera tengo el título de comunicador social. Te falta poco, te falta la tesis. Usted es un pendejo, porque dijo que no nos iba a dar respuesta y nos dedicó toda la rueda de prensa. De verdad, qué pelele político. Y si hablamos de cagones, señor Freddy Guevara, pregúntele a cualquiera de los periodistas de los corresponsales o cualquiera de los militantes de ustedes que entromparon durante las guarimbas, que este equipo de zurda conducta, bueno, desde que salimos en Avila TV, nunca abandonamos la pauta hasta que se acaba la jornada. Y usted, al igual que su mentor Leopoldo López, es el primer cagón que sale echando a dar declaraciones en los medios de comunicación mientras le hagan a los pendejos al frente del combate. Señor Freddy Guevara, usted no es nadie para darle lecciones aquí de valentía. Usted no es absolutamente nadie. Y además, si es verdad, como dice Pedro, usted lanzó un correo, se lo envió a Carlos Vecchio y son tan, tan nefastos, son tan nefastos que hasta el mismo Carlos Vecchio le traiciona a usted para jurar la lealtad a la señora genia antintonidora que dan vergüenza. Necesariamente habrá muerto, pero mire, una respuesta que le dimos ayer. Vamos a darte clases de informática forense, Freddy Guevara, para que no uses la misma empresa privada que usó Bureli en vez de Google. La data del email reposa en la parte inferior del mismo. La impresión es en PDF que solo se hace desde el correo fuente. Freddy Guevara, las impresiones de un mail desde Chrome, Firefox, Explorer, Safari, etc. son distintas según el navegador y formato. No nos extraña que tardaras casi 24 horas en responder, Freddy Guevara. Quizás estabas o aún sigas bajo los efectos del creeping. Al parecer, el tiro te salió por la culata creyendo que Carlos Vecchio era tu aliado y nosotros a la bola de Leopoldo preso, arroba Freddy Guevara. Vamos a ver.